Bien, específicamente, aún no quiero hablar específicamente de este jugador porque aún no está concretado, vamos a esperar el anuncio oficial, pero lo que puedo decir es recordarte de que, no me recuerdo exactamente cuál roda de prensa que comentaba de que si saliese cualquier jugador estaríamos muy preparados, muy atentos. Entonces, fue una ventana para nosotros tensa de mercado porque, claro, había interés por varios jugadores nuestros y tuvimos que trabajar en paralelo de preparar los partidos, de estar también preparado caso algún jugador saliese. Entonces, parabenizar este departamento del club de análisis de mercado que es para mí un departamento muy competente, tiene mucha gente trabajando 24 horas por día para estarmos atentos al mercado, no solamente mexicano, pero prácticamente del mundo todo. América tiene, hoy es un club que tiene condiciones de contratar jugador de cualquier liga. Y bien, estos posibles movimientos nos forzaron a estar mirando el mercado, a estarnos preparando para cualquier movimiento. Y bien, vamos a ver si concretara y vamos a poder hablar más específicamente, pero la sensación que tenía desde el inicio es que si cualquier jugador saliese, una buena sensación de que tenemos siempre un par de opciones muy buenas de reponer y tener la sensación de no bajar el nivel general de la equipo. Infelizmente, siempre hay un par de jugadores que no están por un motivo u otro. En este caso es un esguince de tobillo que durante el primer tiempo, incluso con Necaxa, Henry conseguió soportar todo el primer tiempo, pero después del intervalo ya estaba bastante hinchado su pie y ya no conseguía más apoyar. Y bien, creo que va a tardar ahí por lo menos unos 10 días más para poder estar listo, pero hoy tenemos un elenco que nos permite no estar preocupados con ninguna ausencia y sí estar muy atentos a los que están muy, muy bien. Y ir con esto rotacionando, dando oportunidades, mirando al equipo con diferentes formaciones, porque los partidos decisivos van a estar allí al frente. Bien, y es para mí una buena oportunidad más que tengo de oportunizar a otros jugadores y ver cómo el equipo se sale. Sí, es un partido, claro, distinto, en mi opinión, porque cuando chocamos equipos con esta hierarquía, son partidos que te exigen por completo. Tienes que defender muy bien, tienes que atacar muy bien, tienes que estar en un nivel ya como nivel de liguilla, como nivel de partidos decisivos, de clásicos, esto sin duda, pero los dos equipos están en un inicio de torneo, en un momento muy similar, viviendo un buen momento, pero por cierto, los dos equipos tienen una margen de crecimiento importante. Entonces, es un parámetro inicial, sí, correcto, de equipos de una misma envergadura, de un mismo nivel técnico, y un partido distinto, desde que América va a tener que presentar su mejor versión posible para este momento como Monterrey. Yo imagino un grandísimo juego, un juego que te da alternativas ofensivas de los dos lados muy buenas, con jugadores de hierarquía en los dos lados. Y bien, es claro, sin duda, que en este momento es siempre bueno enfrentar un rival como este, y a partir de ahí, poder avaliar tu equipo con mucho más profundidad, sobre todo en defensa también, planear los próximos movimientos, los próximos entrenamientos de una forma mucho más profunda. Sí, es un tema totalmente entregue a la dirección. En este aspecto estamos calmos, porque igual al tema de los jugadores, la dirección está lista para cualquier escenario, y bien, y nosotros tenemos que estar preparados para jugar. Creo que América tiene demostrado que juega bien en cualquier cancha, que tiene condiciones de adaptarse a cualquier escenario. Claro que el azteca nos cae muy bien en nuestra casa, queremos jugar al máximo allí, pero bien, no es un tema que nos preocupa, y bien, lo que decidimos nosotros, vamos a estar bien de cualquier forma. Creo que es un tema aún que está siendo debatido internamente. Creo que no hay ningún tipo de definición aún. Conforme se desarrolle, conforme tengamos una información más precisa, creo que la propia dirección va a informar a todos, y no exactamente yo, porque es un tema directivo. Sí, sí, Leo es un gran jugador, tiene una identificación muy grande aquí con América, muy querido por todos. Tuve mucha importancia en el último torneo, jugó bastante. Un par de lesiones que acabó retirando algunos minutos y algunos partidos de él, y acaba llegando en la liguilla, no con tanto ritmo, para mí, un poco por esto. Y es un jugador también que tiene sus vontades, que tiene sus deseos, sus sueños, y nosotros entendemos cada jugador, estamos siempre abiertos. Yo ya hablé más y una vez aquí, que quien está aquí tiene que estar 100% feliz, tiene que estar convencido de que es el mejor club para estar. Y bien, a partir del momento que ves alguna mejor oportunidad o que tiene la intención de salir, están libres para hacer esto. Claro que desde que el club sea siempre recompensado por el valor que cada jugador tiene, y así va a ser, y vamos a estar muy atentos a, de alguna forma, reponer y traer jugadores de por lo menos la misma hierarquía. Ojalá consigamos siempre reponer con más calidad, no es fácil, pero bien, es un tema que vale para Leo y vale para todos. Al momento que tiene ganas de ir a otro lado, de intentar buscar otro espacio y competir de otra forma, vamos a estar de acuerdo y bien, y preparados para reponer a la misma altura. No, sí, yo hablo con todos, y hablé y practiqué bastante con Leo, hoy su rol dentro del grupo, las funciones que ejercía, estaba muy claro para él aquí, y la importancia que tiene, porque lo queríamos, y es un jugador querido por todos, incluso por el cuerpo técnico, y tenía, si se quedase aquí, una importancia bastante grande. Y a partir de ahí, dejamos para que el jugador decidíse, dónde quiere ser feliz, si es aquí o si quiere ir por otro lado. Siento que Leo es un jugador que quiere jugar, que quiere tener muchos minutos, por cierto, que quería jugar, pero no sé si todos los minutos que a él le quería, dependería mucho de su propio rendimiento, pero yo respeto mucho su posición, y bien, se decidió ir a otro lado, que sea muy feliz, vamos a estar torciendo mucho por él, pero de nuestro lado, nos cabe reemplazarlo, con la misma calidad, y intentar de alguna forma, aún dejar el grupo más fuerte.